¿Cómo estáis? Os doy la más cordial bienvenida de nuevo a mi canal. Bueno, hoy os traigo un tema creo que muy interesante y que quizá no habéis escuchado mucho. Porque hoy voy a hablar de los 18 arcángeles. Sí, sí, has escuchado bien, 18. Porque popularmente se conoce solo a los 7 arcángeles principales. A Miguel, a Gabriel, a Uriel, a Rafael, a Chamuel, a Zaquiel y a Jofiel. Y es verdad que son los 7 arcángeles principales, pero también es verdad que hay otros arcángeles, hay muchos arcángeles que también tienen las cualidades para ayudarnos y que son menos conocidos. ¿Y por qué es esto? Pues a veces ha sido una cuestión religiosa. Depende de qué grupos religiosos han cogido o han aceptado unos arcángeles y otros no. Y lo cierto es que aquí no vamos a discutir los que son válidos o no, sino sencillamente que tu divinidad, quien sabe la verdad de las cosas, pueda decidir cuál de estos arcángeles es los que necesitas. Por ello, yo ahora te voy a nombrar los 18 arcángeles no conocidos. Los conocidos no los voy a nombrar porque ya he hablado de ellos muchas veces en este canal. Te voy a nombrar los 18 arcángeles que son Metatrón, Arrael, Ariel, Casiel, Raciel, Sandalfón, Samael, Rauel, Anael, Jamiel, Natamiel, Orifiel, Jeremiel, Jeudiel, Daniel, Orión, Ismael y Umabel. Ahora voy a dejar de hablar. En un ratito voy a ir hablando de las cualidades de cada uno de estos 18 arcángeles. Y lo que tienes que hacer es sentir a cuál de ellos o a varios quizás necesitas en este momento. Porque si este vídeo, como tantos otros míos, ha llegado aquí a ti, es porque seguramente necesites la ayuda de alguno de estos 18 arcángeles. Entonces quiero que prestes mucha atención a la descripción que voy a hacer de cada uno de estos 18 arcángeles y que sea tu divinidad quien te diga a cuál de ellos debes invocar. Bien, ahora ya sabes qué arcángel de los 18 o cuáles de los 18 necesitas. ¿Cómo les invocas? Lo he dicho muchas veces, los arcángeles no quieren que les rindamos culto ni idolatría. Son seres de amor que quieren ayudarnos. Igual que un amigo, ¿cómo pedirías ayuda a un amigo? Dímelo. A un amigo íntimo que tengas, ¿cómo le pedirías ayuda? Pues le llamarías por teléfono y con respeto, con cariño le contarías lo que te pasa. Igualmente, cuando hayas elegido a estos arcángeles, te pones en posición respetuosa. Siempre mejor encender una vela y un incienso. Y, pues como digo, de forma cariñosa y respetuosa, pídele la ayuda que necesitas para tu caso concreto. Y tan solo ten fe y esperanza de que en la forma y de la manera y en el tiempo justos, ellos van a interceder para ayudarte. Así que, sin más dilación, paso a describirte uno a uno los 18 arcángeles para que puedas elegir cuál de ellos te pueden ayudar. El arcángel Metatrón El arcángel Metatrón es de todos los arcángeles el más grande y poderoso. Ya que la expresión On nos habla de alguien grandioso. Si necesitas ver tus registros acásicos o saber cosas relacionadas con tus ancestros, algo que tengas que sanar de tu línea genealógica. Y si quieres entender cuestiones profundas espirituales, debes pedir ayuda, invocar a Metatrón. Arcángel Adrael El arcángel Arrael se llama el arcángel de la muerte, ya que tiene como misión aliviar el dolor de las personas en sus momentos finales. Es el encargado de ayudar, por decirlo así, a separar el alma del cuerpo en los momentos difíciles de una persona, además de ayudar a aquellas personas que no superan la pérdida de un ser querido. Por ello, si estás a punto de partir, si estás seguro de que vas a partir y no asimilas bien todavía el tema de la muerte, debes pedirle ayuda a él. O si has perdido un ser amado y tampoco puedes superarlo, también debes pedirle ayuda a él. Arcángel Ariel Ariel es el protector de la naturaleza, de los animales, todo aquello que tiene que ver con el medio ambiente. Es uno de los arcángeles que van a luchar por salvar la tierra, por todo aquello que estamos, el hombre, dañando. Hay que pedir ayuda a Ariel. Él trabaja con los cuatro elementos, el aire, el agua, fuego y tierra. Así que, si necesitas conectarte con la energía de la naturaleza, debes invocar al arcángel Ariel. Arcángel Casiel Casiel es el encargado de la justicia divina, o como muchos llaman, del karma. Así, dado que es un arcángel de los más solitarios que hay dentro del mundo celestial, la razón es porque él es encargado de la protección y la justicia divina. Y además, él domina, es príncipe del séptimo cielo. Por tanto, si tienes cuestiones del karma que solucionar, si piensas que hay problemas que te están surgiendo por culpa del karma, es a él a quien tienes que invocar. El arcángel Raciel Raciel es más conocido como el arcángel de los secretos, o el arcángel de los misterios, pues, ya que para él no hay ningún tipo de secreto. Él preside el coro de los querubines. Es el jefe o líder de los llamados Ofamín. Raciel es el arcángel que engloba un gran misterio, ya que el libro de Aserceras Raciel, la Amalach, mejor conocido como el libro de Arcángel Raciel, contiene todo lo que es referente a este arcángel. Si hay cuestiones, secretos, que tienen que descubrirse, que son vitales para tu existencia, sean secretos del pasado o del presente, puedes invocar a Raciel. Arcángel Sandalfón Sandalfón es uno de los arcángeles más maravillosos que hay. Tiene una manera muy particular de comunicarse, y es por medio de la música. Generalmente transmite su energía por medio de melodías, y esto lo hace que las personas entren en una frecuencia de armonía. El nombre de Sandalfón significa hermano. La razón es porque se cree que fue el hermano gemelo del arcángel Metatrón. Cabe destacar que Sandalfón y Metatrón fueron hombres antes de ser arcángeles. Una de las principales funciones de este arcángel es la de entregar nuestras plegarias en el cielo. Generalmente cuando las personas quieren que sus oraciones sean escuchadas, piden ayuda a él. Por tanto, si hay algo urgente que quieres que le llegue a Dios, algo muy delicado, debes pedir o invocar al arcángel Sandalfón. El arcángel Ismael es el arcángel de la ascensión. Es un arcángel para ayudar en procesos espirituales profundos. Algunos le llamarían la iluminación. Si estás en un proceso elevado espiritual, pero que te falta ese lapsus o ese paso para llegar a entender la salida divina desde lo más profundo, sin duda, debes de invocar al arcángel Ismael. Arcángel Umabel El arcángel Umabel es el arcángel de la sensatez y la bondad. Y le puedes invocar si realmente quieres alcanzar una excelente amistad con alguien que te está esquivando. Sobre todo, si quieres ganar la confianza de futuros socios, de personas que a veces se alejan de nosotros o desconfían de nosotros sin saber por qué. Si necesitas ganarte a alguien, su amistad o a un futuro socio, como digo, sin duda, debes invocar al arcángel Umabel. ¡Gracias!